¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va Luchito! Una de Ratatui Bueno, viviendo la realidad después del Covid-19 en el malecón de la libertad Con nuestro Manuel Hernández ¡Hola! Estamos yendo a grabar un pequeño videíto un videíto que hemos estado viviéndole a la gente y ya pues, ya van a tener más material de mi parte y creo que de parte de Luchito Manuel ya cuando termine todo esto de la universidad que ya está de las cejas a los ¡Cómprame una risa! ¡Full optimismo señores! No estamos seguros si el audio esté bien porque no estamos usando micrófono y aparte tenemos los cubrebocas pero ahí estamos, hacemos lo que podemos Intienten leernos los labios Oye te cuento que veras, hace tiempo había Bueno, yo recuerdo que tenía como 12 años había un... un... un puestito, no sé dentro de Buenaventura un puestito que se llamaba Juan Chichero, no sé si te acuerdo oye pero juan chichero y era y era algo loco porque juan chichero mi tío trabajaba para esa para para eso lo que él vendía era chicha venezolana y se llamaba juan chichero era la marca y mi tío se llamaba juan entonces mi tío de verdad era juan chichero pero pero esto de ahí de pronto desapareció el día de ayer que fui al mercado iban dos venezolanos una pareja iban empujando un carrito improvisado que ellos mismos han hecho y al lado decía chicha venezolana y fui rapidísimo a comprar un vaso de 50 tenían vasos de 50 y de dólares que si lo ven por ahí compren es buenísimo entonces quiere decir que te recorres de tu niña vaya loco no sé si tú te acuerdas de la escena de ratatouille hoy me he dado cuenta que los venezolanos se le ingenian lo que mira que en el semáforo de la entrada la general enrique hay un señor vende cometas de venezolano vende cometas pero artesanales hechas por él artesanales mi plan hoy era traer a mi hijo a hacer volar la cometa pero no quise y me guía pues me vine con lucho manuño lucho manuño es el amigo yo soy tu amigo y Juan Chichero está viendo este vídeo saludos a Juan Chichero saludos a Juan Chichero bueno estoy por primera vez pero tenemos que hacerlo épico esto es épico esto es épico de ley después de casi seis meses regresamos a la playa ahí va luchito